Hola, si eres una mujer en estado de gestación y está reciente en tu embarazo hasta aproximadamente las 20 semanas, esta es tu oportunidad. Colsanitas Medicina Preparada todavía tiene vigente la aceptación y admisión de todas aquellas mujeres que están en estado de embarazo y ya no les cobramos anexo de maternidad. La única medicina preparada que está haciendo esto es Colsanitas, te vamos a cubrir el embarazo soñado en las mejores clínicas con los mejores especialistas. Aquellas mujeres, aquellas mamitas, aquellos esposos que deseen tener un parto muy respetado como normalmente me lo solicitan, esta es la oportunidad que estabas esperando. No es necesario que paguen el anexo de maternidad como en años anteriores. Obviamente, solamente esto es temporal, no es totalmente permanente. En cualquier momento, Colsanitas puede dar la orden de removerlo, pero sin embargo, el día de hoy les estoy anunciando que todavía sigue vigente. Y también tenemos promociones para los niños de 2 a 14 años, tarifa especial y en el mejor plan de medicina preparada de Colsanitas. Si estás o tienes amigos, amigas o tu persona tiene niños de 2 a 14 años, esta es tu oportunidad porque créeme que un plan con una tarifa como esta en el mejor plan no se va a encontrar y hay que aprovecharla. Si deseas asesoría acerca de medicina preparada, acerca del programa de mujeres en gestación y acerca de la tarifa especial y el plan especial para niños de 2 a 14 años, voy a estar dejando en mi descripción todas mis redes sociales y mi número de WhatsApp para que pueda yo asesorarlo de manera personalizada. No desaproveches esta oportunidad.